Lo voy a saludar a Dante. Vamos a ver qué comemos hoy, doctor. Fíjese bien, ¿eh? Casi que está bien. ¿Cómo andás, Dante? Hola, lagarto querido. ¿Cómo te va? Buen día, buen día a todos. Acá estamos firmes, al pie de la cocina. Y yo te voy a decir algo antes de arrancar. Primero que nada, le agradezco al doctor este comentario que hizo sobre el aceite de oliva. Bien. Porque hace poco me escribieron un comentario en Instagram... ...que decía, Dante, si haces todas tus comidas con aceite de oliva es una porquería. Lo lamento. ¿Por qué? Hay gente a la que nos gusta el aceite de oliva y hay gente a la que no puede optar por mirar otro concepto directamente. Pero está bien. A mí me gusta el aceite de oliva. Claro, pero puede ser que no le guste. Lo que nosotros alabamos del aceite de oliva son sus propiedades. Yo alabo sus propiedades y su sabor también porque me encanta, lagarto. Y si a usted no le gusta, usa aceite de girasol o el que usted quiera. Así que le agradezco ese comentario al doctor Zabak, por un lado. Y por otro lado, lagarto, por otro lado yo cocino con el corazón. Ah, muy bien. Con el corazón en la mano. Yo cocino lo que siento. Claro. Y hoy dije, quiero hacer una cocina, una receta familiar. Familiar. Que es bien nonesca. Sí. Y dije, voy a hacer un buen estofado de tapa de cuadril y lo voy a acompañar con unos tallarines caseros. Así que bueno, le pido disculpas al doctor Zabak. No, pero el doctor puede comer una parte. No, 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 por eso que dijo del nonesco. Sí, de la casa. De la comida casera. El aroma en la casa. Eso lo van casero. Por un lado le agradezco y por otro lado le pido disculpas porque hoy vamos a hacer este recetón bien casero y este bien delicioso que nos llena el alma y nos reconforta el espíritu. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Dante, harina... Sin palabras. No, sí, me dejás sin palabras. No, te iba a decir una cosa. Yo sé que es cara, que es más cara. La harina que usan los italianos. Sí. ¿Se consigue? Sí, ya está entrando mucho al país. Sí. De hecho se está produciendo en el país harina de mucho mejor calidad. Por eso esto se lo debemos al crecimiento que tuvo la panificación con masa madre y todo el desarrollo de la panificación artesanal que se está dando en el país. Y la demanda de harinas de calidad también la pizzería que creció y mejoró muchísimo. Eso se lo debemos, la mejora en la calidad de harina se lo debemos a ellos. Y los molinos hoy están respondiendo con harinas de mejor calidad, con semolin de buena calidad. Y se pueden, no sé si están disponibles en los supermercados, sí hay en algunas dietéticas, pero las personas... ¿Y cómo se tiene que pedir la harina de esa hora? Mira, hay varias marcas que si empezás a investigar en Instagram, en Internet, te vas a cruzar con un montón de marcas que llegan a Córdoba y que te lo envían. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, harina de fuerza se puede pedir. Exactamente, la harina de fuerza es una harina que generalmente se utiliza para los panificados. Ajá. Sí, harina de fuerza se suele utilizar para las pizzas, para los panes. Y después tenemos, por ejemplo, semolines, que se puede buscar semolín directamente. O se van a encontrar ya junto con el mismo molino que está produciendo harinas de fuerza, seguramente también produce semolines. Está bien, bueno. De buena calidad, para hacer pasta. Para hacer pasta rica. Porque hay también semolines de diferente calidad y de diferente grosor de la molienda. Bien. Y el que viene de afuera es, la que viene de afuera de Italia, es la doble cero. Doble cero. Que no tiene nada que ver con los ceros que tenemos nosotros. De otra forma. De otra forma. Más gluten, más... Exactamente. Es una harina con más proteínas. Exacto. Y con un poco menos perlada. Por ejemplo, la 4-0 es la más perlada. Claro. Más perlada significa que se le quita más la piel al trigo antes de molerlo, por eso es tan blanca. Bueno, vengo en un ratito a tu escuela, Dante. Muy bien. Porque el señor Dante Enrique está trabajando duro. Sí, señor. Así es. ¿Cómo es un rico, digamos, un guiso, vamos a comer hoy? Un estofado. Estofado. Un estofado con unos... ¿Cuál es la diferencia entre guiso y estofado? Es muy buena pregunta. El guiso se dejan todas las carnes, los vegetales cortaditos en tamaños de tal que entren en una cuchara, en un bocado. Sí. Y en un estofado pueden quedar presas grandes que uno tenga que cortar con cuchillo y tenedor. Ah, eso. Esa es la diferencia. Ah, es mínima. Es mínima. Y casi siempre por el tamaño, justamente, los estofados llevan mucho más tiempo de cocción que los guisos. Los guisos son rápidos y los estofados largos. Doramos primero la carne. Una vez que la tenemos dorada, la vamos a retirar acá de nuestra olla un ratito. Está cruda todavía, pero no dorada. Y vamos a poner... Yo creo que esta es una parte fundamental, vos sabés. Es muy importante. Muy importante. Le da muchísimo sabor a la preparación. Y en ese mismo jugo de cocción que quedó ahí, vamos a agregar un diente de ajo. En lugar de ponerle cebolla, le vamos a poner directamente un diente de ajo. Le voy a poner unas ramitas de albahaca. De albahaca. Esta ya la lavé. No es que las estoy sacando así de la planta nada más. Las lavé bien previamente. Y ahora lo que voy a hacer es desglasar, lagarto, este fondo de cocción ahí con un poco de vino tinto. Es que empieza a evaporarse el vino tinto al calor de la hornalla. Entonces va a comenzar a hervir y va a ir evaporando ahí todo el alcohol que tiene. Y por otro lado, para seguir haciendo el fondo de cocción de nuestro estofado, le vamos a poner extracto de tomate. Un par de cucharaditas para que le dé buen, buen sabor también a tomate. Refuerza mucho el sabor a tomate. Claro, es buenísimo esto. Es muy bueno. Yo desde que vos me enseñaste a cocinar con esto es otra cosa. Muy bien, lagarto. Me alegro de que hayas aprendido algo de mí. No, y todo lo he aprendido de vos, lagarto. Bien, lagarto. Vos has sido mi escuela, mi fuente inspiradora. Eso me lo amo todavía. Qué palabras halagüeñas, lagarto. Bueno, mirá, ponemos extracto de tomate, unas hojas de laurel, unos dientes de, unos dientes, unos granos de pimienta. Y dejamos ahí que comience a cocinarse. Con licuaroma. Y ya le voy a poner acá como para que puedan ver todo el proceso. Lo ideal sería dejar ahí hasta que hierva, que el vino evapore un poco de alcohol. Pero lo vamos a dejar acá ya para que vean todo el proceso. Ponemos nuestra carne ahí que comienza a cocinarse en ese líquido. Esta carne va a quedar tiernísima y va a absorber todo su sabor. ¿Lo tapás o lo... Primero lo voy a dejar destapado para que evapore alcohol y después lo tapamos para que se cocine mejor al vapor también. Y ya por otro lado tengo acá la masa, que la estoy estirando a mano y la vamos a cortar directamente con cuchillo. Lo ideal cuando hacemos esto, estirar la mano, es estirarla en forma redondeada. Las nonas lo hacen con un palito tipo de escoba. Sí. Lo van ahí, le van dando con eso, con esos palitos largos. Si tienen uno en casa bien y si no, le dan con cualquier palo de amasar que tengan y le van tratando de dar esta forma redondeada para que después podamos cortar mejor nuestros tallarines lagartos. Así que me quedo acá, voy estirando mi masa y en un rato voy a empezar a cortar estos tallarines. Bueno, ven con un ratito, Dante. No quieras. Bueno. Bueno, muy bien. Ya tenemos por acá los tallarines listos. Fijate cómo están, bien sueltos. Quedaron cortaditos medio finos pero gruesitos. Con la masa bien casera que hicimos están realmente tremendos. Tengo que esperar que el agua hierva para ponerlos a cocinar y una vez que eso suceda lo vamos a poner y una vez que flotan ya está. Ya está. Agua con abundante sal, recuerden eso. Y por otro lado tenemos... Cómo marcha la carne. Tenemos, mira acá, que ya tapé la carnecita, el estofado que se está reduciendo ahí. Le agregué un poquito más de líquido como para que no se seque tanto. Así que hay que dejarlo ahí que siga en su proceso de cocción hasta que la salsa deje de sentirse ácida. Y en ese momento ya tenemos listo nuestro estofadito, podemos armar nuestro plato, cocinamos los tallarines, ponemos quesitos rallados y estamos listos para... Qué lindo que te quedaron los tallarines. Parece que lo hubieses hecho con una regla. Sí. Todos iguales. La verdad que quedaron tremendos. Espectaculares estas. Los corté a cuchillos, ¿eh? Están muy buenos. Qué bárbaro. Yo tengo una amiga, Natalia Costa, que hace unos fideos así espectaculares. Vale, mandemos saludos entonces a Natalia Costa. Muy bien. Se dedica, hace cantidades... Industriales. Sí, pero no para vender, sino que hace y todo es igualito. Muy bien, Natalia, muy bien. Bueno, ya vengo, Dante. Dale, cómo no. Ya ven. Y mira, acá está este recetón, ¿eh? Qué linda, qué receta. Me quedo agregarle un toquecito de queso nada más, lagarto, así que se lo ponemos ahí. Y tengo también, ¿sabés qué me dejé listo? Que te quería mostrar ahí, si tenés 30 segunditos. Le ponemos ahí el quesito y ya lo dejo ahí también. Mirá, me dejé por acá un pedacito de pan. De pan. Para meter así, mirá, en la salsita, como hacíamos en la olla de la abuela. No. Fantástico, mirá, yo con Estancia Mendoza te acompaño. Porque Estancia renueva sus etiquetas para que sigas disfrutando el vino que mejora con cada historia. Mirá. Bueno, ¿tenés los ingredientes? Claro que sí, lagarto, tenemos los ingredientes de esta receta que preparamos hoy. Mirá, para los tals de harina usamos 400 gramos de harina, 4 huevos, una cucharada de sal fina y una de aceite de oliva. Y para la salsa hemos utilizado una tapa de cuadril, dos dientes de ajo, un puñado de albahaca, medio kilo de puré de tomates, dos hojas de laurel, queso sardo agústico en el sopa. Gracias, Dante. Gracias, gracias, gracias.